En serio, ¿en serio que nadie va a atender? Otro día más que yo tengo que faltar al trabajo que perder de mil habicholas para venir a este sitio. Tú no eres el único. Mano, es que después se quejan, después se quejan diálogo y viene la Junta contra el fiscal. Mano, es que tienen que venir para que salga la gente de este país, para que enderecen este pueblo. Pero, Nacho, tú no sabes lo que tú estás diciendo y mire que ven y que la cosa esa para... La Junta, mira, la Junta esa. Mira, cuando venga la cosa esa, la Junta, vamos a tener que pedir permiso hasta para ir para el baño. Esa es así. Ahora, parece que tú no escuchas la radio, loco. Ponte a oír para que aprenda, para que te pongas al día. Deja, te lo digo. La Junta esa viene para acá y yo, nena, a mí, mira, me voy para Texas a vivir. A mí no me cogen aquí. Mira, es que no es lo más fuerte, no sea tan malo como los dictan. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que tiene que venir gente allá afuera para que enderecen a los gobernadores de este país. Porque todos los gobernadores aquí quieren gobernar a los locos. Se sirven con la cuchara gorda para ellos y con palillos chinos para el pueblo. No, 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 malo. Buenos días y bienvenidos al departamento de la familia. Hemos modernizado nuestro sistema para brindarles cada día el mejor servicio. Comienzan nuestras labores. Mirna Díaz, García. Mirna Díaz. García, Alcubiclo, ¿no? Mirna Díaz, García. Estoy aquí ya, ajá. Mirna Díaz, soy yo. Voy a pasar frente a mi pantalla para identificación. Luego use el sanitizer para que no contamine mi teclado. Me estás confundiendo, dale un break. Primero me dijiste que pase la frente por el monitor. Ahí la pasé. Ya está. Ahora, ¿qué es lo otro que tengo en la... Gracias por engrasarme la pantalla. Ahora, utilice el sanitizer y marque los cuatro dígitos de su seguro social. Se inventan aquí, la verdad, que a última hora en este país, yo no entiendo. Seguro social. Ay, 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 ay. Ajá. Ya no me hay que ver. Gracias. De nada. ¿En qué te puedo ayudar? Digo, ¿en qué me puedes ayudar tú a mí? Explique su situación. Bueno, sí, está bien. Gracias por preguntar. Te voy a explicar ahora. Escucha lo que a mí me está pasando. Es algo bien terrible. Y de verdad que me siento bien mal. A mí si me cortan, yo no voto sangre. Yo voto vinagre. Que como yo estoy en estos momentos en mi vida. A mí me han ajebatado a mi hijo de mi hogar. A un nene que yo estuve a mamar... Mira, pegado. Ocho años pegado ahí sacándome el vivir. Ocho años me lo han arrancado. Me lo han arrancado. Se lo creo, señora, porque está bien de falca. ¿El qué? Ese muchacho le chupó la vida. Mira, no vamos a hablar de lo que me ha chupado o lo que no me ha chupado. Eso es a lo que yo vine a hablar aquí. ¿Entiendes? Yo te vine a hablar de mi queja. De que me lo ajebataron y que yo necesito que me lo devuelvan ahora mismo. Porque si no a ese muchacho me lo van a llevar. Se lo van a llevar a un sitio donde van a abusar de él. Y yo eso no lo puedo permitir, ¿entiendes? Pues fíjese, más abuso al que usted lo sometía no va a encontrar. Yo no abuso... Pero mira, este... ¿De qué caramba tú estás hablando? Yo no he abusado de nada. ¿De qué tú hablas? Yo no he abusado a nadie. Mira, pero la verdad que es bien fresco. Eso es lo que usted alega. Pero según mi data, el abuso era constante el 26 de marzo. A las 13.55 de la tarde, usted lo hizo arrodillar una hora sobre granos de arroz por dejar la tapa del inodoro arriba. El 6 de abril, a las 9.18 de la noche, le apagó el televisor para estar viendo mongui y pescuesos. Empieza a hacer todo. Oye, pero, mano, ¿pero tú no estabas en casa? Tú no sabes lo que yo estoy hablando. Este no sabe. El 20 de mayo le hizo borrar su página de Facebook. Poco le encontró chateando a las 2.43 de la madrugada. Y para colmar la copa, el 25 de mayo, a las 10.3 de la mañana, le quitó el PlayStation y lo vendió un polguero porque se le colgó en la casa de matemáticas. Permítame, ¿qué dice? Me callan ustedes. No se metan en esto, que nadie les ha incumbido en esto. Oye lo que te voy a decir. Eso se llama educación. Educar a un muchacho, educar. Aquí en Puerto Rico le llamamos abuso de menores y ustedes la deben remover para la cárcel de meganasta. Esta, esta. Mira, cállense ustedes. Mira, ¿saben lo que yo voy a hacer? A mí ni me importa. Lo que voy a hacer ahora mismo, y óyeme bien que hasta estoy hablando a ti. Póntese aquí, comotito callar. Póntese aquí. Cállate la boca, papo. Cristian, es que voy a llamar yo por teléfono. Gracias. Y te digo, soy una buena madre. Así que ya no está hablando lo que no te... Nadie con esa pantalla es una buena madre. Cállese la boca. No sé qué. Tú vas a hacer la loca de la loca. Mira, loca de la loca. ¿No eres tú? Ya, como se pone... José Vélez. José Vélez. Ah, yo, yo. Uy, con lo uno, José Vélez. Tequi, ey. Tequi, tequi. Tequi, tequi, tequi. Saludos, berenjeno. Saludos. No soy berenjeno, soy José Vélez. Por favor, pas al frente, a pantalla, para identificación y luego usen sanitizer. Sabrá Dios cuántas cabezas han pasado por aquí. ¡Ay! Ahora, el... Hombre. Cuatro. Dije cuatro, morón, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Morón, cuatro, cuatro. No eres suave, estoy dando enter. Uno, dos, tres, cuatro. Estoy dando... No le doy enter. Uno, dos, tres. Bienvenido, señor. Gracias. Ya, dale, socio, avanza. Dígame su problema. Mira, mira, mira. Lo que pasa es bien claro. A mí me llegó esta cartita que supuestamente yo debo 3.500 dólares de pensión. Loco, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Yo pago mi pensión fielmente. Yo tengo evidencia. Así que habla claro. ¿Qué está pasando? Miro, Chey. Miro, Chey. Loco, yo no soy berenjeno. Aquí me parece que lo de su ex esposa está al día, pero esos 3.500 son de dos hijos que tienen con dos chillas diferentes. ¿Qué es esto? Loco, loco. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que? Loco, yo no tengo dos chillas. Yo estoy con mi esposa bien fiel. ¿Qué le pasa? Te explico. Aquí aparece uno de una que conociste en las fiestas de la calle San Sebastián. ¿Qué le decían? No, no, no. Pero, pero. Pero, pero. Eh, 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 eh. Conocida en el barrio como la tragamoneda porque todos los dejaba pelados. No, pero, pero, pero. Esa la conociste y te la llevaste para la carretera de Caguas y ahora tiene un barrigón de dos años y se llama Cheyito. Pero, 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 pero es que con, es que con mi, es que con mi Liyu se gorra que es la de, no, yo no tengo yo, yo no tengo ningún Cheyito. Yo no me equivoco. Aquí aparece otra longa más. Esta es de una ex compañera de trabajo que tú viste dándole para abajo por cinco años. Cuando la votaron se fue a brillar y tienes una niña de tres años y medio. ¿Alguna duda? Pero, 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 pero que ella está operada, yo no, yo no tengo ninguna, eh, mira, mira, sabes que, déjala así, yo la pago, yo no tengo ninguna chilla. Seguridad, seguridad, arregla el individuo, arregla el individuo. ¡Vay! ¡Aven la torre cruz, avivla torre cruz! ¡Ay, María, por fin te llamaba una niña! ¡Amen! 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 ¡Dígame! ¡Amen! ¡Por favor! ¡Amen! 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 Por favor, diga, pase su cara por la cámara, use el sanitizer y ponga su número de seguro social. ¡Ay, pero pero la tengo no entendido. Me pongo el sanitizer y se lo paso la cara! ¡No se abrota! ¡No se abrota! ¡Ah, ok, bueno, pues, sanitizer! ¡Qué linda se ve esa pipita! ¿Cuál es su problema? Yo tengo un problemón que me quitaron la tarjeta de la familia con la que yo hacía comprita. ¿Comprita? Aquí dicen otra cosa. Usted se la ingeniaba para cambiar el crédito de la tarjeta en cash. De los 500, la mitad lo gastaba en el casino. 125 en pelos y uñas. 100 en zapatos y cartas. ¡Cállate! Y el menudo que les sobrajo se le iba en huevo y leche. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué pasa? Espera, no, loco. Mira, yo creo que esta cosa le dio un virus ahí. Eso está calumniando. Negativo. A mí me acaban de limpiar el sistema y tengo un disco duro nuevo. Estoy como Coco. A mí nadie me coge de zángaro. Tú eres de las quejas de falcado al gobierno. Vente a vender agua en la luz. ¡Cállate! Que se vaya a vender agua en la luz tú, madre, loco. Será la tuya porque yo no tengo madre. O si tengo madre. O no tengo madre. Tengo madre.